Vamos hasta el norte del país, atentan contra una persona en el sector de Dos Caminos en Villanueva, Cortés o Orlin Castro. Usted nos tiene los detalles. Último momento. Así es, buenas noches, licenciada César Mejía. Muy buenas noches a todo el auditorio nacional de HSH Televisión Digital. Hace unos minutos se reporta un fuerte tiroteo exactamente en lo que es el campo del sector de Dos Caminos. El propietario conocido como Miguel, vendedor de verduras, ahí en ese sector vendedor de frutas, fue ingresado a lo que es un centro asistencial privado del municipio de Villanueva. Producto de varios impactos de arma de fuego que recibió por sujetos armados que llegaron hasta ese sector y atentaron contra su vida rápidamente en un carro particular. Fue trasladado a lo que es el centro asistencial y ha sido atendido, se nos confirma, aún con vida en el hospital o en esta clínica privada de nombre Victoria en el sector de Villanueva, Cortés. Con este contacto a esta hora de la noche, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.